Con mucho amor Julio César Ella me llamó Rompiel Todo entre ella y yo Y dice que encontró otra persona Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Y me pidió para entender y quedarme tranquilo Como si mi corazón fue hecho de acero Me pidió olvidar sus besos y abrazos Y para el final bromear conmigo Dijo en pocas palabras Por favor entienda Tu nombre está ahí grabado en mi agenda En las páginas de amigos ¿Cómo que puedes ser amigo de alguien que yo tanto amé? Si aún lo tengo aquí conmigo Todo de ella y yo lo sé No sé lo que voy a hacer Para continuar a vivir así Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí Ella me llamó Rompiel Todo entre ella y yo Todo entre ella y yo Y dice que encontró otra persona Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Y me pidió para entender y quedarme tranquilo Como si mi corazón fue hecho de acero Me pidió olvidar sus besos y abrazos Y para el final bromear conmigo Dijo en pocas palabras Por favor entienda Tu nombre está ahí grabado en mi agenda En las páginas de amigos ¿Cómo que puedes ser amigo de alguien que yo tanto amé? Si aún lo tengo aquí conmigo Todo de ella y yo lo sé No sé lo que voy a hacer Para continuar a vivir así Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí